La Agencia Nacional de Hidrocarburos implementó acciones contundentes para combatir la clonación de placas vehiculares porque representarían un grave atentado contra la seguridad de la población y ocasionaría una significativa afectación a los ingresos del Tesoro General del Estado. Bueno, estamos monitoreando obviamente el seguimiento tanto en el sistema, tenemos además ya registrado en función de deportes que se tiene, en función de eso está también la unidad de Odego que está apoyando en hacer seguimiento y tanto parte técnica, no ha habido todavía ningún caso que hemos encontrado, pero sí ya tenemos en el sistema los posibles y probables placas clonadas. Entonces es más, después del carnaval vamos a salir en operativo a las zonas rojas que nosotros llamamos, que hay lugares donde obviamente se identifican motorizados sin, o motorizados como llamamos, chutos, sin documentos que deben tener y peor sin besiza. Entonces están zonificados estos y ahí es donde identificamos que probablemente haya más placas clonadas.